Bueno, diga experiencias, tuviste varias, estamos hablando bastante de la parte de la música, pero creo que en la tele hubo algo bastante positivo, ¿no? Mucho laburo, has llegado al cine, ¿qué vivencias te trajo al cine? Como actor llamas, cine es otra historia, no es una serie. No, fue una experiencia bárbara y además hacer algo distinto, porque bueno, hacía de sordomudo, que se yo, fue una experiencia bárbara. Y además el hecho de filmar, de irte a un lugar, estar dos meses en ese lugar y conocer la gente, más que en un pueblo, creo que cada película es como un mundo distinto, es como ir y tocar, ¿no? Me parece que caes a un lugar distinto, con una onda distinta, lo mismo es una película de donde se filme. Es realmente lo que más tengo ganas de hacer. Ahora este año hay un proyecto de filmar una película, espero que se haga. Y bueno, además es lo más compatible con el tiempo de las giras, ¿no? Porque una película son un mes, dos meses, cosa que se puede hacer entre giras, ¿no? Tipo que series no, ¿no? Y series también, tengo ganas de hacer, pero realmente no muero por volver a la televisión. Es algo que me gustó hacer, que me parece bárbaro, que a lo mejor en el día de mañana lo volvería a hacer. Lo que pasa es que cuando te dedicas a la música a pleno y cuando estás tocando, tiene un sabor increíble. El otro día lo hablábamos con el Bahiano, con quien somos amigos desde hace mucho. Y bueno, y hablábamos de eso, ¿no? Del sabor que tiene tocar, hacer música, estar arriba en un escenario. Es como cuando le agarrás la mano a eso, no hay nada que te lo quiera cambiar. Ya no lo querés largar. No, no, ya no. Lo que se está alargando es la lluvia, así que vamos a traer y agarrar un paraguay y terminar acuástica la nota. Medio acuástica, ¿no? A vez de verdad una y otra vez te lo pido Y no vale no te vas a entender ¿Cómo lo manejas? ¿Tratás de que no haya, pero cuando hay alguna? Bueno, siempre hay presiones así de laburo y responsabilidades cada vez más grandes y bueno, esa es parte de este trabajo. Hay veces que, o sea, me gusta tomar decisiones y tener responsabilidades. Sí, a veces las presiones son medias sin chapeotas, pero no. Realmente creo que estoy mucho más a gusto trabajando como músico y en donde yo tengo mi oficina, donde yo produzco las cosas, que trabajando en televisión donde hay más presión también, ¿no? Como, de horarios y de cosas. Acá es como que el trabajo es mucho más independiente. Creo que lo mejor que le puede pasar a una persona es ser un ente independiente. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Es el éxito personal, ¿no? El hecho de tener tu oficina, tu gente, vos montar tus shows, hace que las cosas las hagas como vos quieras, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. No, no, muchas gracias. Y bueno, un saludo a toda la gente de Mar del Plata y nos volveremos a ver pronto. Gracias, Diego. Chao, man. Chuy, 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 chuy. Cambié tratando siempre. Bra, bárbara la nota de Diego, eh. Qué bien, che.